Quería, en primer lugar, no sé si empezar disculpándome, pero el año pasado no pudimos celebrar el Día de la Salud, que es en conmemoración al nacimiento de la Organización Mundial de la Salud. No lo pudimos hacer como quizás hubiera yo querido, lo pudimos hacer después, pero no lo pudimos hacer con toda la solemnidad y con toda la liturgia, liturgia y solemnidad que, por cierto, también fue afectada en algunos años porque se dejaron de dar reconocimientos. No lo pudimos hacer porque coincidió con el fallecimiento de una consejera de mi Gobierno, de Elena de la Cruz, consejera de Fomento. Nos sobrecogió la salud y la enfermedad en aquel momento, precisamente. Y no podría empezar un acto que es de reconocimiento sin recordar y reconocer no solo su mérito, sino lo verdaderamente esencial que es para la vida, lo que realmente nos hace ponernos ante el espejo de la humanidad, a veces de la falta de humanidad. Lo que verdaderamente nos pone ante la tesitura de que lo importante de verdad es la salud. Que suele pasar que cuando la tenemos no nos acordamos de ella y que nos preocupamos de otras cosas, pero que cuando nos falta realmente es lo primero. La gente no se equivoca. Me quería acordar de ella y me quería acordar, por supuesto, de los premiados del año pasado y también de los de hoy.